Y siempre una precaución, un cuidado que hay que tener es leer con toda atención el índice de lo que se propone hacer, porque después va a hacerlo de manera muy rigurosa. Me importa el índice del libro II, La doctrina de la ciencia, 1813, pero también, en particular, el de el capítulo II sobre las esencialidades. Y después hacer una explicación en general de qué es lo que hay en ese texto. De tal manera que en las sesiones siguientes podamos ir al detalle. Por un lado, leer detalladamente nos sirve como una especie de argumento de autoridad. Así como yo les había dicho, no les dije esto, no les dije lo otro, ahí dice. Ahí dice, como que el maestro es una especie de prueba medio absurda de que uno sabe leer. ¿Ven? ¿Ven que sabía leer? Ahí dice. Pero por otro lado, leer directamente sirve para constatar la increíble cantidad de detalles que a Hegel le importan. Lo hemos comentado más de una vez para constatar cómo es un maestro del matiz, de la pequeña diferencia, ¿no es cierto? Lo que dijimos la vez pasada es que cada vez que uno cree que Hegel es redundante, es que no se fijó en el matiz que le está poniendo a lo que aparentemente está diciendo de nuevo. Entonces, cuando uno lee se da cuenta hasta qué punto estas explicaciones que yo hago, son tan pedagógicas, tan claras, tan entusiasmantes, son de una superficialidad increíble comparado con el grado de detalle con que Hegel trató en el asunto. No superficialidad en sentido negativo, sino superficialidad en el sentido literal. Son la superficie de algo. Si uno mirara el contenido, vería por encima, es lo que yo explico en general. Pero si se pusiera a escarbar, encontraría un montón de detalles. Es como escuchar la novena sinfonía en cámara rápida, digamos. Dura habitualmente 65 minutos, entonces escucharla en 10 minutos. No, no, debe ser muy interesante eso. Pero después cuando empiece a escuchar en detalle, se da cuenta qué es la novena sinfonía. Digamos, lo más básico de lo básico, el libro La Ciencia de la Lógica tiene dos grandes apartados, la lógica objetiva y la lógica subjetiva. El primero tiene dos libros, el de 1812 se llama El Ser, después el de 1813 La Doctrina de la Esencia, el de 1816 La Doctrina del Concepto. Cada uno de estos libros tiene a su vez tres secciones. En el caso de La Doctrina de la Esencia, hagamos eso. Vamos a meternos ahí en el detalle. Primero, la lógica objetiva. Después, por acá viene abajo, la lógica subjetiva. Acá viene abajo, el número uno, el ser. El libro uno, el ser. Acá, como en medio, el libro dos, La Doctrina de la Esencia. Y en la Lógica Subjetiva, el libro tres, La Doctrina del Concepto. Mientras más familiarizado es que uno con esto, mejor. Eso lo vimos en la fenomenología. Cuando uno, más o menos, se sabe de memoria el índice en las secciones, se va ubicando internamente. Eso también es una recomendación general. En Hegel hay un asunto de familiarización progresiva con el texto. No son textos que uno pueda leer de un viaje y de una sola vez. Lo que nos importa es este. La Doctrina de la Esencia. La Doctrina de la Esencia tiene tres secciones. Entonces, la sección uno, se llama La Esencia como Reflexión Dentro de Ella Misma. La Reflexión Dentro de Ella Misma. Entonces, yo lo voy a poner aquí La Esencia como Reflexión. Yo creo que eso le pueda decir que el título es más largo por una razón bien determinada. Dentro de ella misma porque hay reflexiones exteriores también. La sección dos se llama en la nueva nomenclatura que ha ido inaugurando Félix Duque la aparición. Conicción. No el aparecer. Y con A. Aparición. Porque después vamos a ver que Félix Duque usa de manera consistente de acuerdo con el texto en alemán el verbo parecer. Entonces, parecer y aparecer son cosas claramente distinguibles. En este caso se trata de la aparición. Uno podría decir acerca de aquello que aparece pero como verbo. Y la sección tercera se llama la realidad efectiva. Félix Duque tradujo como realidad efectiva la que el término bíblica cáliz. La bíblica cáliz. ¿Sí? Cada uno de estas secciones tiene tres capítulos. ¿Sí? En la la esencia como reflexión dentro de de sí misma se llama la apariencia. Donde la apariencia y aquí la aparición. ¿Sí? Hay un grado más verbal o menos verbal. la apariencia que ya es un acto pero todavía no plenamente en cambio la aparición es como el acto con guiones el acto de aparecer. ¿Sí? La aparición. ¿Sí? Entonces hay una cuestión de grado de modulación en la aparición la apariencia aparece de manera contundentemente podríamos decir verbal. Entonces la apariencia. Y vamos a ver después la relación que hay entre la apariencia y el fenómeno. El fenómeno que es la manera tradicional con que se dice lo que aparece. ¿Sí? El capítulo segundo se llama Las Esencialidades o y ahí hay que traducir necesariamente con guiones porque en alemán es una sola palabra ¿Sí? Las determinaciones de reflexión. ¿No? Esa es toda esa expresión es una sola palabra. Y el capítulo tercero se llama El Fundamento Grund Grund En la mala tradición marxista se suele traducir base la base así como la base y la superestructura ¿Sí? Pero no vamos a ver qué clase de cosas es el Fundamento En la aparición de nuevo capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 la existencia en el sentido de ¿Cómo es que han emergido? ¿Cómo emergen al ser esas cosas de las que uno dice que existen? ¿Sí? Se podría también poner verbalmente la existencia como efecto del existir como actividad ¿Sí? La existencia De esas cosas que existen se dice precisamente cosas ¿Qué hay? Cosas ¿Sí? Entonces el capítulo 2 dice el consistir ¿Sí? De la cosa ¿En qué consiste? O primero ¿En qué consiste que haya cosas? ¿Pero en qué consiste el consistir ser cosas? Una sutileza El colmo de la sutileza ¿No? El consistir El consistir de la cosa parece como la situación de el capítulo primero de la existencia Veámoslo A lo mejor estoy equivocado A lo mejor me estoy equivocando Entonces veámoslo La existencia En la aparición ¿No es cierto? El capítulo primero es la existencia El cap... ¿Cómo? A ver No La aparición Capítulo primero o la existencia Capítulo... Ah, ya Ahora sí ¿Dónde? Me voy a guiar por el por el la aparición ¿Sí? Aquí dentro de la existencia efectivamente está el consistir de la cosa y después la disolución de la cosa ¿No? Ya Está bien Y una cuestión que es esencial ¿No? Precisamente es esencial Bueno Aquí estoy tomando la palabra esencial en serio ¿Sí? El capítulo 3 es la relación esencial Yo creo que en términos coloquiales así en chileno uno puede llamar a la relación esencial relación constituyente ¿No? Porque la la existencia es existir como cosa la cosa se diluye en un mero aparecer pero ese mero aparecer no es sino relacionalidad pero esa relacionalidad a su vez es constituyente de esa entidad que llamábamos cosa que llamábamos existencia ¿No? La relación esencial tiene que ver con la realidad primaria y constituyente de las relaciones ¿No? Eso lo hemos dicho muchas veces en semestres anteriores si uno quisiera describir la lógica hegeliana en una frase uno podría decir en la lógica hegeliana las relaciones son más reales que las cosas son las relaciones las que hacen que haya cosas que las cosas se relacionen entre sí es trivial lo interesante es que las relaciones son anteriores y constituyentes respecto de la cosa respecto del fenómeno respecto del existir en general la vida que está en la realidad efectiva también tiene tres capítulos capítulo uno capítulo dos capítulo tres ahora que sabemos si es que nos convencemos de la realidad esencial y efectiva de la relación si asumimos eso entonces uno puede entender lo absoluto ahí aparece ahora no de que eso es crucial porque hegel usa la palabra absoluto en todos los libros y a cada rato entonces si uno tuviera que hacer la tarea ¿no es cierto? de curso de filosofía sobre hegel ¿quién entiende hegel por lo absoluto? ahí dice lo que es lo absoluto pero dice de una manera tal que uno tiene que leerse todos los párrafos anteriores para ¿sí? es decir lo absoluto no es solo lo no relativo de un montón de connotaciones hay que entender que estas cosas se van acumulando no es que sea una después otra después otra distinta sino que cada una está como medida dentro de la otra es decir esta es una descripción de la realidad de la esencia que se va complejizando ¿sí? ahora ahora sí uno puede entender la realidad que es el título de todo el capítulo ¿no es cierto? de toda la sección la realidad entonces nuevamente se complejiza la noción de relación ¿sí? entonces aquí los grados de complejidad de la relacionalidad son la clave de la filosofía de la filosofía de la filosofía nuevamente digo porque en este capítulo tercero de la sección tercera se habla de la relación absoluta entonces de nuevo la palabra relación aparece en Hegel a cada rato el tema es los grados en que esa palabra se va complejizando lo que nosotros queremos leer es esta parte y entonces este panorama que acabo de dibujar es dramático es dramático porque es el panorama de lo que no vamos a leer si usted hace este curso sepa que se va a perder esto por ejemplo lo absoluto vamos a leer lo absoluto o el fundamento al lado sigamos de largo leamos el fundamento pero ojo la reflexión vamos a leer las determinaciones de reflexión pero no vamos a leer la reflexión entonces es como es como decir mire lo dije la vez pasada ¿no cierto? en la novena sinfonía ¿no cierto? los diez primeros compases del segundo movimiento son lo mejor entonces uno pone los diez primeros compases en la radio y dice no, no y esa cuestión ¿qué es? había que escuchar la sinfonía entera porque si no no ¿sí? pero es interesante leer esta parte porque la doctrina de la esencia es la lógica de la lógica lo hemos dicho en sesiones anteriores la doctrina de la esencia es la lógica del género no la del ser ¿sí? y comparada con el concepto la doctrina de la esencia es solo lógica en la doctrina del concepto empiezan a aparecer un montón de cuestiones que ya empiezan a exceder la lógica misma pero ahora dentro de la lógica dentro de la lógica de la lógica estas las esencialidades son la lógica de la lógica de la lógica y ahí eso es relevante porque aparecen conceptos que para la traducción filosófica para el sentido común para la ilustración son clave identidad diferencia contradicción y son términos además que los únicos que han hecho popular a Hegel o en realidad impopular que son los marxistas han usado mucho han usado mucho en la tradición de la dialéctica de la dialéctica marxista de la dialéctica en versión marxista la contradicción es una figura esencial entonces ¿de dónde sacó Marx? eso primero no es Marx la dialéctica marxista no la inventó Marx la inventó un soviético que se llamaba Abraham Deborin ¿no es cierto? que nació por única vez en 1889 y se murió para siempre en 1963 Abraham Deborin pero Deborin le atribuye esto a Marx y dice que Engels es el testimonio de que Marx pensaba eso ¿sí? entonces uno retrocede bueno esta cuestión que es el materialismo dialéctico que inventó Deborin bueno ¿de dónde la sacó? se la atribuyó a Lenin y a Engels pero Lenin y Engels ¿de dónde la sacaron? se la atribuyeron a Marx y entonces la pregunta retrocede ¿y Marx de dónde sacó eso? y la respuesta es Hegel entonces cabe saltarse a Engels a Lenin ¿no es cierto? incluso a Marx y preguntarse directamente bueno ¿qué es lo que entendía Hegel por contradicción? y entonces sorpresa sorpresa lo que Hegel entendía por contradicción no tiene que ver con lo que el materialismo dialéctico entiende por contradicción ¿se entiende? ahora esa sorpresa es una sorpresa para los marxistas no más los marxistas no sé si se han dado cuenta han sido como sorprendidos por la historia en este momento están en el momento del sorprendimiento hace como 30 años entonces claro cuando uno habla de identidad de diferencia piensen en todas las en los años 60 un montón de filosofías de la diferencia filosofías feministas la reconstrucción de Rivianna se hacían llamar filosofías de la diferencia después la realidad de contradicción como hay un famoso artículo ¿no? de Mao Zedong que se llama sobre la contradicción y en el seminario en que Althusser pretendió reinventar la filosofía marxista repudiaron el hegelianismo de Marx pero leyeron sobre la contradicción de Mao que por alguna razón le pareció más confiable que Marx digamos bueno uno lee el texto sobre la contradicción encuentra un par de trivialidades medias confusioneanas medias naocianas ¿no es cierto? y de la contradicción no cuenta nada ¿ya? pero ¿cómo sabe uno eso? bueno hay que leer lo que dice Hegel de la contradicción entonces por eso este capítulo tiene interés periodístico porque todas las cosas que estoy diciendo son periodísticas nomás hay que hacer lo que le interesa a Althusser lo que le interesa a los marxistas tiene interés filosófico porque la la tradición filosófica ha discutido mucho esa noción pero además tiene un interés interno las esencialidades son la lógica de la lógica de la lógica son lo más son la lógica en su estado más puro y por lo tanto menos parecido a lo real menos parecido a lo real porque no sé si ustedes dicen a ver pero describan un cuerpo humano en su estado más puro la pura médula espinal todo lo demás es como impuro como vamos a leer eso entonces yo voy a detallar ese pedacito de la la esencialidad o digamos voy a detallar el capítulo entero el capítulo entero para que veamos de aquí están rodeadas las esencialidades se trata entonces de la ciencia de la lógica de la lógica subjetiva de la doctrina de la esencia y dentro de la doctrina de la esencia de la sección primera la sección primera la lógica objetiva la doctrina de la esencia dentro de la lógica objetiva el segundo libro el dos la esencia y dentro de la esencia la primera esencia la primera sección entonces se llama la esencia como reflexión dentro de ella la esencia como reflexión dentro de ella y tiene no porque a Jigui le gustara particularmente el número tres pero tiene tres capítulos en el capítulo uno hay tres apartados en el capítulo dos hay tres apartados y en el capítulo tres hay tres apartados los apartados llevan como ven la letra mayúscula ABC el capítulo primero es la apariencia el capítulo segundo son las esencialidades y el capítulo tercero no es cierto es el fundamental la primera pregunta de todo el libro la primera sección del libro es que tenemos que entender como lo esencial a quien nos referimos como y este libro es la esencia a quien nos referimos como lo esencial que sería lo inesencial entonces lo esencial lo inesencial por supuesto lo inesencial no es lo que carece de importancia la esencia no es lo importante no en el sentido técnico en seguida la apariencia ojo parece ser el tema pero el rigor el tema está en la tercera parte el tema más relevante es la reflexión la reflexión es lo que hacen los espejos los espejos reflejan la palabra espejo en latín es speculum y entonces la especulación es reflexión es algo así como lo que hacen los espejos pero en el pensamiento y entonces la filosofía especulativa es la que usa la reflexión para pensar la índole del ser bueno en este caso la reflexión no es el pensamiento especulativo no es en el ser mismo es una noción ontológica de reflexión no epistemológica aquí se trata no de la reflexión como el modo en que pensamos algo sino la reflexión como el modo en que algo es voy a detallar en la reflexión enseguida el uno el dos y el tres a ver cuál es la esencia de seis en las esencialidades la primera de las esencialidades es la identidad la segunda es la diferencia y a los que creen todo está pero perfectamente ordenado de manera simétrica noten que en el capítulo uno en realidad la parte más importante es la tercera de la tercera parte en cambio en el capítulo dos en la diferencia donde está lo importante por eso voy a poner aquí uno y después viene la contradicción que es el texto no es cierto que visiblemente Mauscombe no leyó le importaba más la OTS que no es cierto que en el fundamento está el fundamento absoluto uno podría decir ese sí que es el fundamento porque notan que los libros de Hegel terminan así el saber absoluto la idea absoluta el espíritu absoluto entonces uno cree que cuando llegó a lo absoluto llegó a lo máximo y no el fundamento absoluto es sólo la pura verdad con este defecto pura lo hemos dicho en el seminario anterior la palabra puro el cualificativo puro en Hegel es malo todo lo que sea simple o puro es malo es la verdad en su estado puro es como una constatación cotidiana actualmente la inocencia es una forma de idiotez no sé si se han dado cuenta cuando alguien dice soy inocente es un idiota todo lo leímos en la fenomenología en alguna parte de eso por el solo hecho de hablar ya era culpable ¿se acuerdan? que se no vengan aquí con el inocente incluso insiste en el mismo texto hasta el niño ¿sí? aquí bueno lo absoluto ¿por qué? porque más interesante el fundamento absoluto es el fundamento determinado por supuesto autodeterminado y eso es lo que permite pensar la condición la condición en el sentido que Kant hizo el escándalo con esa palabra la condición la condición es para no de que el punto en la condición es que el entendimiento crea cada rato llegar a principios incondicionados y entonces Hegel dice ni una cosa incondicional lo incondicionado es una abstracción lo único que hay es la imposición de condición la auto imposición de condición de límite que se llama y eso la condición voy a decir una frase crípticamente hegeliana la condición es lo que hace brotar la cosa en la existencia ¿qué querrá decir eso? entonces para mi gusto aquí en la condición que tiene una letra A una letra D y una letra C la letra C el brotar de la cosa el surgir de la cosa en la existencia es la parte más importante esa es la parte más importante ¿sí? entonces en el fundamento absoluto leo así en general nomás porque lo que nos interesa es este capítulo segundo pero en el fundamento absoluto hay cuestiones como la forma y la esencia la forma y la materia la forma y el contenido o sea o el tema tradicional de la filosofía en la reflexión que es el C en el capítulo 1 el número 1 es la reflexión ponente que pone a aquello a aquello a aquello mismo que se refleja no pone otra cosa sino que hace real a lo que se refleja como otro de sí como otro de sí vamos a tener que examinar esa idea más en detalle pero la reflexión ponente solo pone digamos a un solo lado en realidad la reflexión externa es más interesante externa vamos a esta tercera parte de la reflexión vamos a tener que examinarla para entender esencialidades de qué son las esencialidades porque uno tiene que las esencialidades se llaman esencialidades de la reflexión entonces la noción de reflexión es necesaria en la reflexión externa lo vamos a ver más en detalle lo que se refleja se pone como otro pero ese otro también se refleja sobre aquello que lo puso entonces se produce una especie de interacción por decirlo así en la figura de la interacción la parte realmente interesante es la reflexión determinada perdón determinante determinante y uno después se da cuenta que este es el objetivo de toda el capítulo 1 de la apariencia la reflexión determinante porque las esencialidades son esencialidades de la reflexión en tanto determinante tenemos que ir especificando eso en la diferencia la cuestión es la diferencia absoluta en este caso eso es lo importante la diferencia absoluta y Hegel hace un enorme esfuerzo por distinguir la diferencia absoluta de la diversidad y después vamos a decir las palabras alemanas ¿no es cierto? que diferencia diversidad y pasa que Hegel las usa de manera sistemática siempre para la diferencia usa una palabra para la diversidad usa otra porque son dos ideas distintas ahora la simple diversidad no es lo relevante lo relevante es que la diversidad es pensada como oposición la oposición y cuando lleguemos a esa parte y la leamos vamos a decir lo anuncio ¿no es cierto? lo que pasa con los materialistas dialécticos es que interpretaron la contradicción como oposición a la oposición la llamaron contradicción y Hegel hace claramente una diferencia claramente distintiva entonces ahí en las esencialidades a dónde va a parar todo a la contradicción estoy marcando los textos claves ¿sí? el fundamento determinado y dentro de la condición el brotar de la cosa esos son los textos claves es muy importante siempre en Hegel es muy importante una pregunta previa ¿de qué se trata este asunto antes de la cuestión específica? siempre es importante uno puede sospechar que Hegel tenía previamente la idea el conjunto de un concepto y después se dedicaba a encontrar los detalles es como seguir el propio razonamiento de Hegel entonces ¿de qué se trata este asunto? este asunto la esencia como reflexión sobre sí misma yo creo que busca una concepción de lo real en que lo real sea comprendido de manera auténticamente compleja porque a Hegel lo que le importa es la política la moralidad la sociedad humana la historia eso es lo que le importa o sea lo que en términos técnicos se puede llamar el espíritu eso la filosofía si uno mira en la enciclopedia la filosofía del espíritu es la en orden el derecho la moralidad la eticidad o sea lo efectivamente concreto para nosotros no para los marcianos ni para las plantas ni para los electrones para nosotros la preocupación más de fondo es qué vamos a hacer con el individualismo moderno para que no se destruya la sociedad yo creo que Hegel es el primer filósofo que vio claramente las consecuencias sociales históricas del liberalismo si todos fuéramos consistentemente liberales la sociedad se desarmaría uno inventaría la AFP otro empezaría a cobrar por la universidad o sea qué haría la escoba a alguien se le ocurriría privatizar los fondos previsionales cosas entonces qué hacer para conservar la privacidad de la conciencia la autonomía del individuo las libertades públicas la capacidad de ser respetado ética y jurídicamente qué hacer para conservar eso y al mismo tiempo evitar que la sociedad se digreye en la fenomenología yo creo que Hegel explica claramente qué es lo que hay que hacer explica que lo que hay que hacer es contener la autonomía de la individualidad en el sentimiento de comunidad el bien común es una expresión del sentimiento pero hay una cuestión aquí del sentimiento de comunidad en el sentido de que los ciudadanos asuman que son una comunidad y entonces cuando uno mira la filosofía del derecho o la filosofía del espíritu en la enciclopedia la fórmula es clarísima lo que habría que hacer por un lado lo que hay que hacer es un estado de derecho que le dé garantías a los ciudadanos de que pueden negociar sus diferencias lo que implica asumir que los ciudadanos siempre van a tener diferencia y diferencia contrapuestas ¿por qué? porque son libres y porque son individuos y porque tienen derecho ¿no es cierto? a su voluntad individual entonces como todos tienen derecho a su voluntad individual Hegel asume que las voluntades individuales van a resultar contrapuestas cuestión que lo trae del cielo a la tierra misma cuando uno lo compara con Kant Kant ¿no? o era un ingenuo o es simplemente un canalla digamos como uno no puede suponer que Kant era ingenuo el silogismo indicaría que era más bien un canalla ¿verdad? porque asumió o sea sabía y no aparece que los intereses son contrapuestos y tapó la contraposición de los intereses individuales con una lápida el deber ¿entiendes? y esa es la práctica que es lo que ha resultado bueno Hegel no siempre van a haber intereses contrapuestos el Estado de Derecho debería permitirnos negociar ¿sí? el problema por otro lado es que el simple Estado de Derecho no es capaz de hacer eso o sea uno no puede ordenar la sociedad con un reglamento entonces Hegel es un realista jurídico que se da cuenta de cuál es la eficacia que pueden tener ¿no es cierto? en particular los códigos ¿no? y qué tipo de garantía entonces su preocupación es que el Estado de Derecho esté atravesado esté imbuido de sentimientos de comunidad tiene que haber un reglamento pero por otro lado tiene que haber una me carga la palabra consenso yo creo que Hegel no lo usaría tampoco pero tiene que haber una especie de consenso básico en que el reglamento es necesario porque nos permite a todos vivir civilizadamente ¿cómo se puede lograr que la gente asuma que el reglamento es necesario? a pesar de que tiene voluntades contrapuestas tiene que haber un elemento cultural muy poderoso que lleve a las personas a sentirse como comunidad a ejercerse como comunidad hay Hegel y Hegel cree que ese elemento cultural es la religión cristiana la religión cristiana usada en sentido civil laico porque Hegel era luterano ¿no es cierto? sin iglesia sin jerarquía autonomía completa del Estado Estado laico pero en los ciudadanos lo relevante es que los ciudadanos sepan sentir piedad perdonar reconciliarse ¿sí? entonces por un lado el Estado de Derecho por otro lado una cultura que hace que el Estado de Derecho funcione si uno le explicara esto a un kantiano ¿no? el tipo diría mire pero es que eso está lleno de contradicciones usted no puede querer al mismo tiempo esto y lo otro y lo otro y lo otro y más encima mantenerlo todo quieto ¿sí? porque la realidad en una mentalidad kantiana se compone mecánicamente y lo que un kantiano diría es que las piezas de esta maquinita no cuajan no articulan ¿sí? esta el kirchianismo por ejemplo dificulta la formalidad de la justicia pero a su vez la formalidad imagínense que los jueces tuvieran piedad entonces nadie tendría garantía ¿sí? pero la formalidad de la justicia dificulta que las personas se reconcilien claro porque cuando el juez dice no, pero usted tiene que pagar igual luego los que tienen que pagar que han picado y piensan que en la próxima generación se pueden vengar etcétera o sea fíjense la expresión muy mecánica no cuadra no cuadra así como los engranajes no caben ¿cuál sería la respuesta de un hegeliano o de Hegel en ese caso? mire lo que pasa es que aquí no estamos hablando de una maquinita estamos hablando de un organismo y ese el organismo funciona de una manera sustantivamente más compleja que una máquina por ejemplo digamos realidades biológicas elementales triviales ¿no? el organismo tiene anticuerpos que son capaces de atacar sus propias células y sin embargo usa eso para vivir no va a desencadenar cáncer cada cinco minutos ¿sí? ¿cuál es el punto entonces en resumen? la lógica describe el ser de un modo lo suficientemente complejo como para servir de herramienta en este en estas complejidades efectivas de la sociedad de la humanidad de la historia ¿sí? no, no, no la lógica no primero la lógica describe algo no demuestra por ejemplo no es demostrativa es descriptiva ¿sí? pero la realidad no es así porque la lógica sea así ¿la realidad es? no la realidad es y cuando uno se pone a discernir ¿y cuál es el esqueleto de esto que es? encuentra la lógica entonces es como al revés la lógica está justificada por la complejidad de la historia humana ¿sí? si yo soy testigo de un tipo que quiere hacer la justicia sabe cuál es el bien más universal posible y a todos los que han cometido irregularidades lo manda a la guillotina y lo manda a la guillotina que se yo y en algún momento le dice pero usted cometió irregularidades y entonces el tipo dice muy bien entonces yo voy a la guillotina también entonces uno dice oye la historia humana es una cuestión más enredada que un ¿cuál era el automóvil que usó? que un Mercedes la historia humana es más enredada que un Mercedes o sea no sé si se acuerdan José Villera Mercedes esta cuestión es como un Mercedes pero de seguida el tipo dice bueno lo que pasa es que la gente no ahorra bueno la gente no ahorra precisamente porque esta cuestión no es como un Mercedes porque si fuera como un Mercedes le echarían benzina al Mercedes es como lógico pero ese razonamiento es un razonamiento mecánico que es simplifica de manera además culpable porque el gallo sabe que no es cierto simplifica de manera extraordinaria lo real o sea la amaba tanto que terminó matándola entonces dice ¿cómo va a entender usted eso? noten que Cleopatra para salvar Egipto se acuesta con el emperador y después se enamora del viejito pero el viejito que la usaba como instrumento la deja botada y entonces va y se enamora del peor enemigo y uno dice chute y el imperio romano sufrió por eso ¿cómo mete usted eso en una máquina? es la historia humana la que justifica la lógica de Hegel la que exige una lógica compleja ahora desde un punto de vista estricto la lógica es una especie de consecuencia de la fenomenología porque la fenomenología ha mostrado toda esa complejidad y entonces por eso sistema de la ciencia primera parte después que hemos visto la primera parte del sistema de la ciencia introducción ciencia de la conciencia de la experiencia de la ciencia ahora describamos el sistema y el sistema tiene una lógica si está quedando demasiado claro voy a explicar una cuestión más difícil para que digan que difícil la clase digamos una cuestión más difícil si lo están entendiendo todo no es digno de una clase de Hegel que entiendan todo claro entonces la lógica hegeliana es ontológica es decir describe el proceso del ser como tal sin embargo tiene es posible usarla epistemológicamente es decir es posible usar las categorías de la lógica hegeliana para pensar para pensar el ser ¿por qué es posible eso? porque uno empieza a pensar de una manera compleja de una manera cuya complejidad es adecuada a la complejidad del objeto ¿está entendiendo? entonces la lógica hegeliana no describe una manera de pensar ¿sí? no es una guía del pensar pero puede serlo desde el ángulo del efecto de la lógica bueno claro ese es un efecto concreto para entender bien la fenomenología uno debería haber entendido la complejidad de la lógica lo que es una tragedia porque se produce una especie de círculo para entender la lógica hay que entender la fenomenología y para entender la fenomenología hay que entender la lógica bueno pero el asunto es que uno puede pensar en estos términos porque es adecuado al ser pensar de esa manera entonces aquí al mismo tiempo están pasando dos cuestiones ¿qué es la identidad en el orden del ser como tal? ya y por otro lado ¿cómo pensar la identidad? ¿cómo pensar la diferencia? porque y un desafío filosófico plenamente contemporáneo Levinas Derrida que se yo dicen mire lo que nosotros no hemos propuesto es encontrar maneras para pensar la diferencia por ejemplo la diferencia de género por ejemplo la diferencia cultural que se yo ¿sí? para pensar eso que ellos closifican como el otro ¿en qué consiste el otro? entonces de acuerdo con esa preocupación filosófica contemporánea uno podría decir mire la lógica de Hegel es también una forma en que uno podría pensar la diferencia ¿sí? ¿dónde está la negritud de los negros? lo que vamos a ver en la lógica Hegeliana es que la negritud de los negros está en los blancos ¿sí? y eso ¿cómo pensar esa paradoja? para eso sirve la lógica Hegeliana en tanto epistemología o usada como manera de pensar no sé si sobre esa explicación preliminar que es muy necesaria ¿no? ¿cierto? porque aquí hay varias personas que ya son eruditas en la fenomenología pero los que no han tenido el enorme privilegio de hacer esa trayectoria caben en la explicación preliminar ¿no? ¿todo cuando cuando se dio la información ¿un año ya tenía el estado? Sí de hecho hay varias cartas entre 1807 y 1811 en quien le cuentan a los amigos a mí lo único que me falta es encontrar una media y sentarme a escribir la lógica ¿sí? él lo dice en la introducción de la lógica hay una parte donde dice como decíamos en la fenomenología del espíritu o sea hay muchos testimonios de que Hegel entendía la lógica como el paso no la continuación sino como el paso siguiente de la fenomenología y parece que cuando él le puso a la fenomenología sistema de la ciencia primera parte ya tenía la idea de que la segunda parte era una lógica ¿sí? de hecho en las clases cuando empezó a hacer clases en Nuremberg 1808 a los niñitos de tercero y cuarto medio les enseñaba la lógica es un privilegio absoluto haber vivido en Nuremberg en 1808 1809 haber estado en el gimnasium en tercero medio tener como profesora Hegel y Hegel dice bueno este semestre vamos a abordar la lógica y empieza y se conserva esa lógica hay un montón de escritos que se llaman escritos pedagógicos de Hegel y entre los escritos pedagógicos como él era muy minucioso muy sistemático que se yo están todos los apuntes que hizo tenía su cuadernito que lo copia al maestro aquí están los apuntes que yo he tomado para poder hacer este curso eso se conserva del curso de Hegel y entonces hay una lógica grande la ciencia de la lógica hay una lógica chica que es la primera parte de la enciclopedia y hay una lógica súper chica que son las clases que le hacían a los alumnos les advierto que están editadas en castellano de repente vamos a citar algunas partes de eso porque ahí hay pronunciamientos que son valiosísimos cuando Hegel se para delante de los cabros chicos y le dicen bueno la contradicción es tal cosa y entonces uno dice pero en 1808 1809 y después en 1812 dice la contradicción es tal cosa o sea lo tenía en esa preguntas preliminares dichas estas cosas de manera previa y en general vamos a tener que entrar a picar primero en general esto aquí vamos a tratar de hacer una a esculpir el David de Miguel Ángel con un hacha no sé si se entiende ¿de qué se trata este asunto? este asunto entero la esencia como reflexión sobre sí mismo los bases que en Hegel la palabra esencia designa a la fluidez absoluta desde la cual surge el ser no surge para otro lado surge ahí mismo surge una metáfora espacial así como que sube no surge en el sentido de que ahí se arma el ser en esa fluidez absoluta una fluidez que es absoluta o sea no tiene lado de afuera estamos hablando literalmente de el todo una fluidez que es negativa o sea como decíamos en la sesión anterior no es el tranquilo de venir del río en que uno no entra dos veces porque va para el mismo lado sino que es un río lleno de remolinos contra sí mismo una fluidez constituyente constituyente porque como vamos a ver acá sus momentos quietos los momentos quietos de la esencia son eso que llamamos ser esto es súper abstracto estamos hablando aquí de ontología fundamental pero piensenlo en concreto un momento quieto de la esencia son las murallas los cuadernos o al menos el que las murallas parezcan ser estables si uno pasara en cámara rápida la historia del universo se daría cuenta que las murallas se disuelven ya eso es la esencia la reflexión es el movimiento de la negatividad en la esencia a través de la figura de la reflexión Hegel describe cómo la esencia se pone a sí misma se contrapone a sí misma se diferencia o determina a sí misma y por eso que hay una reflexión ponente hay una reflexión exterior y hay una reflexión determinante entonces vamos a tratar de si la tengo con el plan de la fenomenología tengo la serie incluso en la huildeo en la huildeo no en la huildeo es original claro chuta ¿cómo dibujo la fluidez del todo? no sé si se dan cuenta que hay una dificultad en dibujar el todo es como ese cuento de Borges donde un emperador chino mandó a hacer un mapa que tenía el mismo tamaño que China entonces en el mapa estaban dibujadas todas las calles que eran del mismo porte que las calles estaban dibujadas las casas que eran del mismo porte que las casas entonces si uno quisiera dibujar todo tendría que todo claro pero hagámosle como que hay una fluidez y la fluidez no se detiene sino que nosotros la detemos ¿sí? entonces en esa fluidez resulta el ser ¿sí? para que el ser resulte y por eso hay un capítulo por ahí abajo que se llama el brotar de la cosa ¿sí? lo que la fluidez tiene que hacer es reflejarse entonces la idea que siempre hay que tener presente es que esto es un espejo los físicos dibujan así lo de espejo ¿sí? dibujan una una superficie ¿no es cierto? que es la articular y la parte de atrás del espejo que no refleja entonces lo que hace el espejo es reflejar ¿sí? entonces aquí hay una reflexión entonces por eso pone algo pone algo ahí están los huesos pero ese acto de poner lo pone al ser ¿sí? entonces hace mucho tiempo en una parte de la tecnología cuando un escultor hace una escultura hace un escultor cuando un escultor hace una escultura y su acto de hacer la escultura hace que haya un escultor entonces él pone algo que lo pone ¿cómo lo que es? ¿cuarenta pone? afirmando afirma claro sí ahora ojo porque yo creo que haría esa de hecho en la doctrina del concepto aparece el silogismo aparece como figuras lógicas entonces pone algo en un acto que constituye a aquello que pone ¿sí? ahora el secreto aquí es que ese algo que pone por lo tanto es el sí mismo el dibujo artificial porque da la impresión de que pone otra cosa pero noten que en el ser en el todo no hay otra cosa entonces cuando el todo pone no puede poner al lado de afuera cuando pone se pone él ¿sí? ¿cómo lo mismo que pasa con la conciencia? bueno claro la conciencia por eso se dice que la conciencia reflexiona ahora considerado epistemológicamente como operación del pensamiento la conciencia reflexiona epistemológicamente porque además la conciencia en general no es solo una cuestión epistemológica no es el pensamiento considerada la conciencia ontológicamente como situación la conciencia pone al objeto y lo que descubre es que el objeto es ella misma ¿sí? pero para eso hay que entender la palabra conciencia no como actividad de pensamiento sino como situación de hecho aquí estamos describiendo lógicamente eso entonces le podríamos pedir a nuestro Carlos Keyer que nos representa no es cierto en su edad de esta altura que haga el ejercicio del hizo su pece que haga otra especie sección conciencia y determinaciones de la reflexión para ver cómo en la sección conciencia de la fenomenología se va dando toda esta figura lo que significa que aunque Keyer no tuviera explícitamente el propósito de escribir ya tenía en la cabeza estos funcionamientos ¿sí? esta reflexión voy a decirlo con verbo pero en castellano y con guiones este acto de reflexionar pone al ser ¿sí? por eso se llama ponente este uno dos y de vuelta tres es el mismo ¿sí? pero cuando es realmente el ser en el tres ¿sí? en el tres entonces vamos a leer después en una parte donde Hegel dice no es cierto la esencia va de la nada a la nada ¿qué había en primer término? nada pero ¿cómo? ocurrió en la reflexión sí ahí cuando ocurrió la reflexión de nada empezó a ver algo ¿se entiende? y Hegel en una de las notas tematiza esa expresión de la nada a nada sale ¿sí? y dice bueno pero eso es el entendimiento común que cree eso porque en rigor no es cierto nada es un acto de llegar a ser de manera negativa ¿sí? entonces la dificultad de estos dibujos tan pedagógicos es que aquí todo coincide ¿sí? el primer paso el segundo paso y el tercer paso son los mismos lo que estoy dibujando es que hay un acto el acto de la reflexión el acto de reflexionar que hace que esto que originalmente era una especie de voy a dibujarlo así evanescencia puramente fluida se constituya como algo que efectiva y de manera determinada es entonces la reflexión es el movimiento negativo sobre sí ¿sí? que constituye al ser entonces lo que había dicho al principio en la introducción y el resumen la reflexión es el movimiento de la negatividad en la esencia es una manera de describir cómo opera la esencia porque la esencia funciona funciona haciendo ser ¿sí? pero no así como deviniendo hasta una entelequia sino contraponiéndose a sí misma y generando algo ¿sí? pues digo para distinguirla del devenir aristotélico ¿no? esa es la reflexión en tanto ponente ponente de poner cosas ¿no? primero la reflexión pone segundo la reflexión contrapone ¿sí? y esa la reflexión que contrapone es la que se llama reflexión externa ¿sí? ¿por qué? porque en este acto de poner sé aquello que resulta ha tenido que ser otro de sí mismo para resultar ¿sí? no sé si aquello que todo lo que resulta ha tenido que pasar un proceso de ser otro de sí mismo para resultar para energizar bueno pero ese otro no es simplemente una etapa o un momento es realmente un otro entonces lo que ocurre es que este otro en sí mismo también pone ¿sí? este ah ahí me voy a poner con otro color pero el 2 ¿sí? este que ha sido opuesto ¿sí? hace lo mismo ¿no? se refleja en ese sobre sí mismo en ese entonces noten que en ese caso en esa segunda reflexión todo esto es como el 1 de este 2 y de ese 3 la reflexión y por lo tanto es una recursividad ¿no es cierto? es el acto de la reflexión sobre la reflexión la reflexión reflexiona sobre sí misma ¿sí? entonces todo este acto de poner es algo es algo ¿no? y ese algo que ha sido constituido en el comillas acto de poner se refleja sobre ese acto de poner y se constituye y entonces cuando uno mira esto de lejos parece que hubieran dos parece que hubieran dos en el ser ¿sí? no, de que el ser es uno o no pero como se produjo todo este movimiento interno para que algo llegue a ser los algos ahora en la vez pasada veía como esto es recursivo sobre cada término a él le pasa lo mismo a él se le pasa lo mismo a él le pasa lo mismo entonces empieza a ver dos 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 ¿sí? y se convierte en una chacra o hay una multiplicidad de cuestiones que se reflejan una sobre sí misma y generan a otra y que también se refleja en esta y en sí misma entonces aquí no hay dos sino que hay una multiplicidad de duplicaciones a través de la reflexión de cada término sobre sí mismo ¿sí? sin embargo de manera preliminar parece que hubiera dos entonces por eso Hegel dice la reflexión contra pone pone algo pero para poner algo se pone a sí mismo como otro y ese otro se contrapone al algo voy a resumirlo si está quedando muy claro de una manera un poco más difícil la reflexión es el modo a través del cual lo mismo se hace otro de sí mismo y se contrapone la contraposición se llama exterior porque hasta ahí si uno hace el razonamiento parece que el resultado de esto es que haya dos ¿sí? sin embargo cuando uno sigue sacándole picando más fino más fino se da cuenta que todo esto todo esto ocurrió en lo mismo eso que acabo de dibujar es una especie de lupa sobre la fluidez no es que al principio había dibujado una especie de lupa entonces en cualquier lado de la fluidez donde uno ponga la lupa aparece el revoltijo de diferenciaciones ahora esto no ocurre en el tiempo esto ocurre en la lógica lo importante asumir ese asunto la reflexión ponente es anterior a la reflexión exterior pero es anterior en la lógica no en el tiempo no hay que olvidarse dimos un ejemplo ejemplar de eso cuando uno dice todos los hombres son mortales y después dice Sócrates es hombre y después dice por lo tanto Sócrates es mortal las dos premisas son anteriores a la conclusión pero no son anteriores en el tiempo no son anteriores lógicamente en el sentido ojo con la palabra son condiciones para y si ustedes revisan el índice hay una parte de la lógica donde Hegel examina la noción de condición es súper importante porque hay una conexión ahí ¿sí? ¿podría decir al uso de la probabilidad condicional del sistema matemático hay un ejemplo que tiene que ver con unas que se puede preguntar en la una y dos con la blanca y dos negra ¿cuál es la probabilidad de que si la primera extraída fue blanca que la segunda también sea blanca? la probabilidad de la segunda depende de lo que uno haya sacado la atracción sin promocional entonces si la primera se fue blanca le queda una blanca de tres entonces un tercio pero ahora uno puede invertir el orden del tiempo y decir ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una blanca en la segunda atracción la primera también haya sido blanca? entonces resulta que el razonamiento común es decir claro esto pasó después entonces la primera era uno de dos de cuatro pero la condición se pone de tal modo que la segunda atracción digamos blanca es la de la condición que digamos esa bola que va a salir en la segunda digamos ya está como predeterminada a salir entonces la probabilidad de que la primera haya sido blanca también digamos un tercio porque ya está la condición buena debido a la condición la probabilidad cambia claro ahora que es lo bonito de esos ejemplos porque me encantan esos ejemplos porque muestran cuestiones que son contraintuitivas es contraintuitivo el resultado ¿por qué? porque el sentido común es discípulo directo de la ilustración pone todo en el espacio pone todo en el tiempo pone todo en línea ¿sí? yo siempre cuento creo que en este curso en una sesión anterior les contaba esto de que una niña que estaba corrigiendo un texto mío me estaba haciendo las correcciones de estilo yo en el texto se me ocurrió poner ¿no es cierto? este problema es complejo en todos sus extremos entonces la niña me corrigió una cuestión de estilo pero profesor ¿sabes? una línea tiene solo dos extremos entonces no tiene sentido decir todos sus extremos basta con decir en ambos extremos ¿sí? yo ese día andaba más inteligente y de costumbre le dije bueno ¿cómo es eso? ¿no? las estrellas tienen cinco extremos no tienen dos ¿no se dan cuenta? para ella era automático que si eran extremos tenía que ser una línea ¿no? eso es súper lo que tú dices ¿no es cierto? de estas paradojas cuando no se las presentan es una dificultad súper grave para leer a ella porque esto está a años luz del sentido oculto entonces si uno lee incluso en alemán ¿no es cierto? usando su sano sentido común no entiende nada y ahí uno entiende que Bertrand Russell que era bastante inteligente no haya entendido nada ¿por qué? porque lo leyó de acuerdo con el sentido común ¿sí? el diferenciar el diferenciar porque después Hegel lo va a llamar así el diferenciar que se produce en la reflexión no ocurre en el tiempo la reflexión ponente es anterior a la reflexión exterior anterior en el sentido de que es una condición para la reflexión exterior uno podría decir son dos niveles de profundidad de un mismo evento ¿sí? o si ustedes quieren también es como una lupa con un grado de aumento ve la reflexión ponente si uno hace una lupa más poderosa ve la reflexión exterior y si uno va más al detalle entonces ve que esto puesto en el todo es un autodesdoblamiento del todo ¿sí? auto y entonces resulta que todo este proceso es el es describe el interior de algo ¿sí? y por lo tanto no describe dos términos describe al mismo término haciéndose a través de ser otro de sí mismo y cuando uno entiende la reflexión con ese grado de detalle se llama determinante ¿sí? es decir es la la reflexión es la determinar es poner bordes poner límites la reflexión es la actividad a través de la cual la esencia pone bordes en sí mismas en sí misma bordes que se contraponen ¿no? bordes activos móviles que se desdoblan a su vez y eso en eso así es como llega a ser el ser ¿no? ese es el ese es el asunto así es como llega a ser el ser ¿me simplifican un poco el dibujo? entonces nuestro dibujo oficial de esta situación va a ser así esto lo otro en que lo otro es esto mismo como otro ¿sí? esto se reflexiona sobre sí y se pone esto el perdón lo otro que reflexiona sobre sí y se pone este que pone ahí y este que pone allá ¿sí? ¿se puede entender? cada uno es la reflexión ponente y esa interacción es la reflexión exterior siempre la palabra inter significa entre a ver que uno usa interacción supone que hay todo pero cuando uno mira un poco más grande y se da cuenta que estos dos son el mismo en una unidad en una unidad permanente que se yo entonces se da cuenta que la interacción no es un inter sino que es un desdoblamiento ¿bien? es un poco lo que quiere decir de manera castiza la palabra escisión no es lo mismo dividir algo que escindirlo dividir es cortar con la mitad o cortar y hay dos en cambio la escisión se produce desde dentro ¿sí? se corta pero es lo mismo lo que se corta así mismo ¿sí? entonces la reflexión es el movimiento del diferencial en que lo mismo se desciende de sí mismo como otro ¿sí? entonces bueno son son circunloquios de una misma idea no se se dan cuenta son frases cada vez más enredadas en que uno se está refiriendo a la misma idea de distintas maneras ¿no? y eso con este uso ¿no es cierto? de ponerle guiones a una expresión verbal ¿no? esto es el acto de determinar paréntesis paréntesis c ¿estás entendiendo esa expresión? o sea es el proceso en el cual la fluidez que no tiene ninguna diferenciación ¿sí? genera diferenciaciones y como eso en esa en la realización de ese acto determinante de un conflicto entonces yo voy a considerar que este dibujo es equivalente a esto ¿sí? en que lo que es ¿sí? se contrapone y ese movimiento es la reflexión ¿conterías como en el de el de la misma mirado como en la lupa? ¿no? y este ya no es el tranquilo de venir el tranquilo de venir sería todo para ya no entonces por ejemplo cuando se contrapone hay ser y nada en el diámbulo y hay ser y nada por ejemplo hay ser y nada uno podría decir hay uno puede decir hay ser y nada pero también en modo verbal ¿no? lo que hay es un un surgir y un disolverse que es lo mismo el ser y nada pero como movimiento ¿pero verdad? ¿cómo era el nacer? el nacer y perecer el surgir dice el surgir y el perecer uno puede decir el hacerse del ser y el desplomarse del ser sobre sí mismo ¿pero no? yo creo algo de la realidad por ejemplo no desde entonces de la realidad misma por decirlo así sino de la reflexión que está tiene como lo que pasa es que la expresión la realidad es un resultado de este movimiento cuando esto ocurre y se estabiliza eso es lo real lo que llamamos realidad es la estabilidad de esto que no es estable como una especie de ilusión pero permanece un poco claro en el fondo llamamos realidad al subsistir de la fluidez es el término técnico la subsistencia es que lo usas cada rato ¿por eso depende más del movimiento? ¿por eso la realidad depende más bien del movimiento? la realidad es la última última es puro proceso ¿por qué es más propio al movimiento que se refleja que a lo que está por la realidad que es el que es el que no es el que claro entonces ahí uno se da cuenta que Hegel está invirtiendo la manera de razonar de la ilustración para la ilustración las cosas cambian se mueven de bien en cambio aquí está invirtiendo el asunto el devenir se establece genera cosas subsistibles por eso es la anterioridad lógica del devenir respecto de la cosa de la estabilidad ahora esa anterioridad lógica está en el capítulo segundo del libro entonces en términos lógicos la doctrina de la esencia es anterior a la doctrina del ser ¿se entiende? por eso esta es la lógica de la lógica entonces esta esta la flechita que dice ahí le vamos a poner un nombre yo creo que se debe estar de acuerdo que se llama la reflexión negativa la reflexión considerada como actividad de la negatividad bueno que eso ahí partiste dije la reflexión es la actividad de la negatividad ahora es partida ¿qué son las esencialidades? porque noten que las esencialidades son esencialidades de la reflexión las esencialidades son cosas que ocurren aquí esas son las esencialidades las esencialidades son detalles detalles pero muy importantes pero detalles aspectos ¿no? de la reflexión negativa o de el operaje negativo de la reflexión entonces fíjense lo sofisticada que es la idea de diferencia ¿por qué? ¿cuáles son las esencialidades? por eso vimos el índice la identidad la diferencia la contradicción ¿sí? lo sofisticada que es la idea de diferencia la diferencia es al voy a decirlo con una frase larga monstruosa críptica a ver si me sale ¿eh? no voy a decirte corrido las esencialidades son los aspectos que tiene la reflexión negativa cuando en la realidad absoluta el ser llega a ser o eso es una frase hegeliana no está más hegeliana yo no sé qué en realidad la diferencia es un aspecto de la negatividad considerada como reflexión si quieren lo puedo decir más en orden la diferencia es uno de los modos en que la reflexión opera como negatividad entonces noten que la palabra diferencia la estamos usando para el detalle del detalle del detalle estamos en el extremo de la sutileza en el extremo de la sutileza y entonces es necesario es absolutamente necesario distinguir ¿sí? lo desigual de lo diferente porque la palabra diferencia alude a esta sutileza en cambio la palabra igualdad desigualdad alude a esto lapin rojo lapin negro una desigualdad pero no es una diferencia noten que a ver digamos cosas útiles concretas ¿no es cierto? claro si uno gana el salario mínimo y otro diputado no tiene una situación desigual pero desigual ¿por qué? porque son entes de la misma clase que están ahí condenados por un salario cagón y un salario millonario es una desigualdad lo verdaderamente diferente es que alguien lo salude a uno no se te diga hola ¿cómo estás? tengo sida ahí hay una diferencia ahí no somos desiguales somos diferentes ¿por qué? porque la diferencia conlleva identidades distintas la diferencia es una cuestión de fondo en cambio la desigualdad es una cuestión accidental si este señor que es pescador artesanal y gana más o menos 500 lucas llega a diputado bueno gana 9 millones de pesos lo que muestra que había una desigualdad nomás ¿sí? cualquiera que sea pillo puede llegar ahí uno de los artefactos de Nicanor Parra dice para ser presidente hay que ser escupido previamente tiene una nota a pie de página ¿no? que no salió en los artefactos la nota a pie de página decía y para ser ministro y para ser intendente y para ser diputado y para ser alcalde la condición vale para todos los casos hay que ser escupido previamente entonces bueno si uno va a hacer dos partes escupidos el reverso de eso cinco millones de pesos igual depende del cargo porque hay cargos que tienen sueldos regule o jugar en gendarmería o jugar en gendarmería que se yo casarse con alguien que prometa pero esas son desigualdades nomás la diferencia es un problema más serio ¿se dan cuenta? y entonces pensemos en la diferencia como diferencia voy a decir otra cosa útil pero me tengo que parar los marxistas ahora me puedo soltar no necesitamos un ideal igualitarista no el comunismo no es una sociedad igualitaria ahora lo puedo decir más hegelianamente el comunismo es una sociedad igualitaria pero diferenciada ¿se dan cuenta? porque la igualdad y la diferencia no son la misma cosa y entonces uno dice a ver pero ¿cómo iguales? no sé si han visto South Park no Dios mío mataron a quién hijos de puta cuando anuncian South Park dicen en este programa discriminamos a todos por igual es súper bonito son igualitarios a todos los discriminados ¿se entienden? pero usted dice ¿cómo igualitario? ¿en qué va a ser diferenciado? ¿o qué quiere decir usted con diferencia? como decía Lerinas de Rilá trataron de abordar ese problema ¿qué queremos decir con diferencia? ¿sí? yo creo que cuando uno piensa la diferencia la diferencia ¿no? la desigualdad desde el punto de vista hegeliano cabe ponerle un adjetivo ¿sí? la diferencia radical la diferencia en Hegel es una diferencia radical y por eso porque es diferencia radical se llama contradicción el verbo acto de diferenciar es pensado en Hegel como contradicción y entonces el problema el problema político ético que se yo es como en una realidad que se constituye desde la diferencia radical se puede armar una comunidad ¿se dan cuenta? ¿cómo se pueden hacer esas dos cosas al mismo tiempo? piensen por ejemplo en la violencia ¿sí? ¿es el comunismo una sociedad sin violencia? el comunismo ¿sí? entonces si uno piensa la diferencia como radical tiene que distinguir dos niveles de violencia hay una violencia que es eliminable que es históricamente que apareció históricamente y después desaparecer históricamente la violencia es la lucha de clase pero hay otra violencia que no puede desaparecer porque pertenece a la índole del ser entonces noten el argumento ilustrado común oye usted quiere una sociedad donde ya no van a haber más conflictos ¿no? el comunismo va a estar lleno de conflictos bueno pero por lo menos los conflictos van a ser pacíficos ¿no? incluso hay conflictos violentos ¿no se dan cuenta? hay que distinguir ¿qué violencia es la que se acaba y cuál es la que permanece? Ana Arendt dice que la violencia que existe en algún sentido es una violencia muy conocida ¿qué es la violencia de la arte? el punto en Ana Arendt es que no distingue una violencia histórica de una violencia esencial sino que le atribuye a la historia solo violencia esencial Ana Arendt es uno de los orígenes más eruditos de este argumento de que el comunismo es imposible porque en el fondo la gente siempre va a estar peleando porque pertenece al alma misma ser conflictiva y entonces lo que yo digo es sí, pertenece al alma misma ser conflictiva pero hay violencias históricas que son perfectamente eliminables no, por supuesto el escepticismo de Ana Arendt es que no hay nada en la condición humana que garantice que eso no va a ocurrir nunca más ¿sí? entonces bueno pero cuando si no hay nada que garantice quiere decir que ella ha extendido la violencia esencial que se le puede atribuir al ser a toda realidad histórica y eso no es riguroso dice dice en el sentido en el sentido de lo político es decir esto mirar aquí dice es ver mucho en el sentido de lo político porque la política es precisamente poder evidenciar en todo momento cuando se cometa esa idea de llegar a lo político a la violencia bueno pero por eso digo mi opinión es que el argumento de Ana Arendt es un argumento simplista es simplista porque no no es simple es simplista de manera peyorativa es simplista porque le atribuye a toda realidad histórica la violencia del ser y eso es un simplismo porque perfectamente podría ocurrir que haya un aspecto de la violencia radical que no se puede eliminar y que haya otros aspectos de la violencia que son super radicales también que si son eliminables y entonces ese simplismo al final termina en una hipocresía política ¿por qué? porque resulta que por razones escépticas dice no, no yo no estoy dispuesto a apoyar ninguna utopía porque las utopías pretenden erradicar la violencia ¿se dan cuenta? simplista primero porque no estamos hablando de utopías y segundo porque el punto no es que queramos erradicar la violencia el punto es ¿qué violencia queremos erradicar? ¿se entiende? ahora en términos puramente hegelianos uno podría decir hay una violencia que no se puede erradicar la violencia esencial ¿se dan cuenta? en sentido técnico es decir la violencia que en la fluidez de la esencia hace al ser esa no se puede erradicar lo que significa que en el comunismo va a ser una sociedad política es decir en el comunismo va a haber que seguir negociando diferencias ¿sí? en el comunismo va a haber que seguir negociando conflictos y entonces si uno le atribuyera si uno le atribuyera la lógica hegeliana a Marx cosa que no es obvia si uno le atribuyera la lógica hegeliana a Marx uno encontraría que la diferencia entre Marx y Hegel no es una diferencia filosófica es una diferencia política la diferencia no es esto de que Marx crea que se puede eliminar la violencia no la diferencia es una cosa super política de que modo se puede eliminar la violencia que es eliminable estando de acuerdo en que la violencia que constituye al ser no es eliminable ¿sí? y entonces Hegel apuesta a este Estado de Derecho ¿no es cierto? atravesado por la piedad cristiana esa es la apuesta de Hegel ¿sí? noten que como es la piedad cristiana que se yo por mucho que Hegel fuera luterano y laico ¿no? Marx que era un comecura ¿no es cierto? ojo los luteranos no tienen cura y por lo tanto es es erróneo que Marx sea un comecura respecto de Hegel ¿se entiende? o sea en el fondo le atribuye a Hegel una teología que es propia de los católicos ¿sí? y entonces la culpa la tiene Feuerbach Marx empieza su primer texto significativo diciendo en Alemania la crítica de la religión ha llegado a su fin y aquí no se trata de la religión aquí no se trata del Estado de la sociedad ¿sí? Feuerbach cometió ese error le atribuyó a Hegel una teología que no es propia de Hegel ¿sí? sin embargo Marx tiene razón a ver no tiene razón Marx tiene un buen punto ahí la proposición hegeliana pasa por esa por esa gran creación cultural que es el cristianismo ¿sí? eso es lo que daría garantía de que el Estado de Derecho ¿cierto? en cambio lo que Marx dice es no, el Estado de Derecho favorece a la clase dominante el cristianismo es una ideología que favorece a la clase dominante así que aquí las garantías no pasan porque seamos todos cristianos aquí las garantías pasan porque no haya lucha de clases se encuentra que en la misma situación en la misma perspectiva pero la fórmula política es completamente diferente ¿sí? Hegel apuesta por el Estado de Derecho pero no cualquiera un Estado de Derecho con tales condiciones Marx parte diciendo el Estado de Derecho favorece a la clase dominante y como el Estado de Derecho es el orden por definición la única manera de acabar con el Estado de Derecho dominante es a través de un proceso de violencia revolucionaria noten que en eso es diametralmente opuesto a Hegel Hegel está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que el cambio que hace falta en la sociedad pase por una revolución en cambio Marx parte diciendo es que si no una revolución no puede cambiar nada porque resulta que el orden está definido por el Derecho y el Derecho favorece a la clase dominante noten que hay una diferencia de estimación política de donde vienen nuestras garantías pero hay una cuestión común filosófica primero no estamos en contra de toda violencia porque ya hay violencias que constituyen al ser estamos en contra de la violencia histórica segundo para estar en contra de la violencia histórica Hegel predica un camino consistentemente conservador tratemos de reconciliar a la sociedad y Marx dice no no es posible un camino conservador tiene que ser revolucionario sin embargo estoy pensando a Marx completamente por fuera de Althusser no sé si entienden en vez de distinguirlo de Hegel estoy poniendo la misma base filosófica eso es interesante y hace la diferencia de violencia pero después termina con una cosa revolucionaria cambiar el principio de actuar terminar con el principio de actuación no con el principio de realidad claro no con el principio de realidad pero también le pone la revolución es distinta a la de Marx no por supuesto porque es una revolución cambiando la sensibilidad y es distinta porque además el tema es otro el tema es Freud en ese caso pero fíjense el ejercicio de Marx es extraordinario interesante Marx se dice Freud propuso una filosofía revolucionaria pero él era un conservador y como era un conservador extendió la vigencia del principio de realidad a cualquier realidad social lo que hace Anna Arendt con la violencia en cambio lo que hay que hacer es historizar el principio de realidad y distinguir un nivel de represión de represión de represión de la expulsión y todo eso que es necesario para mantener a la sociedad funcionando de un nivel de represión que Marx se llama excedente que se podría eliminar el mismo tipo de razonamiento que en el caso económico-social hecho respecto de Marx hay un nivel de violencia social que pertenece al hecho de que los seres humanos son libres individuales intereses contrapuestos y hay otra violencia que uno podría llamar simétricamente violencia excedente entonces la violencia revolucionaria busca eliminar la violencia excedente pero eso no significa llegar a una sociedad homogénea no, significa llegar a una sociedad igualitaria pero diferenciada y cuando uno habla de diferencia tiene que considerar la diferencia como diferencia radical como diferencia radical así como en el comunismo alguien puede matar a otra persona si, puede hacerlo y eso va a ser un crimen si, va a ser un crimen ¿entiendes? entonces ¿diferente de qué? ese es el problema el problema es distinguir si hay violencia ¿de qué? ¿diferente de qué? por ejemplo ¿diferente de qué? esos son problemas políticos superactuales no, no, no a ver pero son problemas políticos superactuales ¿de qué tipo de diferencias está hablando usted? mire a mí me gusta la Polina Semionova que es lo mejor que hay en Valé en este momento tiene dos características que son notables es tiene varias características que son notables sobre todo notables ¿sí? es blanca y es bonita y yo pues lo leería con ella ahora Noemi Campbell no está mal salvo por un problema que tiene no sé si se han fijado es negra ahora yo no leyendo a Hegel no estoy seguro si es ella la negra o soy yo el que tengo la negritud puesta como diferencia radical el hecho concreto es como como me crié en Alabama y lo voy a hacer como mi abuelo era amigo del senador Wallace del gobernador Wallace no sé si ubican de qué estoy hablando ¿sí? entonces miro a los nuevos cambios y le digo pero qué lástima que no sea blanca eso es una diferencia radical y entonces pongamos un problema contingente ¿qué va a pasar con el racismo en el comunismo? mi opinión es que en el comunismo no va a haber racismo ¿sí? sin embargo va a haber esa diferencia radical y la gente lo va a pensar dos veces antes de casarse con un negro no sé si usted le da un tiritón no sé si usted ¿tú te casarías con él? y uno lo mira y un tiritón pero es negro ¿pero si le da en el sentido que le da diferente de qué? ¿de qué? ¿en qué momento se establece esa diferencia? estoy designando a la diferencia por el símbolo estoy designando a la diferencia por el símbolo el símbolo es que este negro y este blanco ¿eh? esa diferencia por lo que vemos nosotros acá ¿de bien el símbolo? no, no por supuesto por eso que estoy diciendo que no estoy seguro por eso estoy diciendo que no estoy seguro si ella es negra porque ella es negra o porque yo tengo la negritud como una tranca infantil digamos ¿en algún sentido no se ve que el cinismo lo del cinismo es diferente por decirlo así? sí ¿se diferencia de cinismo? pero obvio eso es lo que estamos diciendo eso es lo que estamos diciendo voy a hacerlo de otra manera ¿no? así para ¿por qué no va a haber racismo? porque cuando yo considere a no me cambia en el comunismo ¿no? así como mínimo es decir es un ser humano y esa es la universalidad es un ser humano ¿sí? ahora lo que pasa es que es diferente y vamos a ver yo siempre cuento estas cuestiones porque como uno se pone viejo cuenta los mismos chistes diez veces ¿no? cuando compañeros mapuches me preguntaban ¿y en el comunismo van a haber mapuches? y entonces yo le decía sí compañeros van a haber mapuches yo por ejemplo voy a ser mapuches se dan cuenta que la diferencia no es una diferencia natural es una diferencia creada pero es radical es radical ¿por qué? porque el día que yo decida en el comunismo acá yo no puedo decidir ser mapuches a todo esto ¿no? no se dan cuenta los chilenos no pueden ser mapuches porque la diferencia está cosificada y entonces ser mapuche es una especie de paternalismo ¿sí? así como no voy a cambiar de bando porque ustedes son los pobrecitos reprimidos entonces no se puede hacer sin embargo la diferencia libre y que él se refiere a la diferencia como diferencia libre va a ser de tal manera que yo voy a poder acogerme a algo que en principio es radicalmente diferente de mí mismo voy a ser mapuche y probablemente voy a ser mapuche en contra de mi papá que esperaban que yo fuera alemán no alemán digamos pero blanquito ¿sí? de hecho cuando me peinaban a la peineta le echaban agua oxigenada y entonces yo iba quedando así como blanco iba quedando como rubiosito el problema es que debido a eso bueno tuvo consecuencias digamos tuvo consecuencias claro el hídrico hizo su tarea entonces cuando uno piensa la diferencia no es que uno sea marxista no es que pensar la diferencia radical en el comunismo es un ejercicio filosófico interesante porque pone a prueba hasta qué punto estamos pensando la diferencia como radical sin ser marxista asumamos que hay una sociedad sin lucha de clases asumamos a lo mejor imposible que sea muy bien si hubiera eso ¿en qué consistiría la diferencia radical? ¿se dan cuenta? la diferencia es que la diferencia es que ya tiene marxismo permanente si pensamos en el marxismo que guilianamente hay diferencias que pertenecen al orden del ser y hay diferencias que son meramente históricas y que pueden ser erradicadas es el otro y la superficialidad de los críticos es que confunden esos dos niveles y los confunden de manera asejeada porque nunca dicen que todas las violencias son históricas no, al revés dicen que todas las violencias son esenciales eso es lo que dice una persona común y corriente cuando dice siempre va a haber alguien que quiera el poder está esencializando una diferencia que a lo mejor es histórica es que si son históricas entonces no es cierto que siempre va a haber alguien que quiera el poder porque eso significa histórica histórica significa que puede dejar de ser que surgió en la historia que se puede disolver en la historia ¿qué le parece el cuento de la diferencia? dice que la la diferencia histórica habría que eliminar el concepto todavía o seleccionar esta diferencia un buen punto también cuáles de las diferencias históricas son eliminables porque por ejemplo ser mapuche es una diferencia histórica no una diferencia natural porque ya serían los genes y una diferencia histórica además que se produjo de una manera súper penca los mapuches fueron convertidos en mapuche por la opresión si no serían seres humanos y chilenos como todo el mundo es deseable mantener esa diferencia noten que yo hice una opción yo dije si yo la mantendría por ejemplo yo sería mapuche pero esa opción también es rigurosa o simplemente estoy tratando de ser solidario con un pueblo oprimido y dándole una esperanza identitaria que a lo mejor en el comunismo no va a ser necesaria por ejemplo ya que forma parte del fenotipo tener colores distintos todos los rubiecitos de ojos azules se van a sentir alemanes el deseable mantener esa diferencia entonces ¿qué tan en serio estamos pensando la diferencia? el punto es que pensado hegelianamente el comunismo no tendría por qué ser una sociedad homogeneizadora no es lo mismo un ideal igualitario que un ideal homogeneizador cuando hablamos de igualdad hablamos de igualdad de oportunidades ¿sí? para eso no te inquietas bueno estas son las cosas útiles nomás esto es lo útil en la próxima clase vamos a decir cosas más puras ¿sí? no tanta cuestión útil sino que directamente en el fundamento les pido que impriman en la en el texto ¿no es cierto? de las esencialidades me gustaría leer la página 456 457 459 465 perdón antes que eso hay un punto aquí y un punto 2 me maldito o sea la distinción que hicimos el cuerpo del texto no las observaciones el cuerpo del texto no las observaciones soltarse la observación soltarse la observación ahora vale imprime todo al tiro pero lo que yo voy a leer es el cuerpo del texto y en las observaciones de repente voy a hacer comentario nomás sobre eso aquí hay personas que tienen que dar pruebas sobre esto ¿no? obviamente en la prueba les voy a preguntar sobre las observaciones es que es una parte que no vamos a tratar ya eso es